Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy en el tip de emprendimiento te quiero hablar sobre valorarte. Muchas veces los emprendedores con los que trabajo, clientes y mentorizados, a la hora de poner precios, muchas veces lo ponen por debajo de lo que deberían y les cuesta más dinero a ellos que lo que cobran a su cliente. Otra cosa que les pasa es que ponen un montón de valor a un precio irrisorio. Tanto una cosa como otra solo quiere decir que no te estás valorando y que no estás viendo todo lo que has invertido para saber lo que sabes y que cuando lo transmites tienes que ponerlo en valor. Así que no puedes dar un contenido de 25 días a 67 euros si lo estás dando absolutamente todo lo que tú llevas aprendiendo durante 6 años. Primero, porque la gente no lo va a valorar. Porque va a decir, bueno, si vale 67 euros, bueno, pues no debe ser tanto. Y segundo, porque tú no te vas a sentir bien con todo el tiempo que vas a invertir, que lo vas a hacer de corazón para ayudar, pero por ese precio que te han pagado, pues te vas a sentir poco valorado. Así que calcula el número de horas, calcula cuánto has invertido para aprender o hacer este curso y desde ahí, desde ahí pon tu valor. Cuando no nos ponemos nuestro valor es que muchas veces dudamos y nos asalta el síndrome del impostor, esto de ¿quién soy yo para hacer esto? Bueno, en mi caso, yo soy Joana, llevo 10 años trabajando en esto, aunque estudié políticas, me he especializado en marketing online, en estrategia, formándome con los mejores y estando rodeada de los mejores, con lo cual estoy al día absolutamente de todo. Así que tanto mi programa de mentoring como mi programa de emprendimiento online tiene un precio justo, pero aún así creo que está barato para todo lo que aporto porque cambia vidas. Así que cuando tú te valoras, los demás te valoran. Muy importante hacer este escandallo o esta recuenta, por así decirlo, de inversión en formación, inversión en tiempo. ¿Cuánto voy a dedicar a esto? Y para que yo me sienta bien haciendo esto, ¿qué precio tiene que tener? Y mucha gente me dirá, bueno ya Joana, pero es que si no te lo pagan. Si tú a tu cliente realmente le dices qué transformación va a conseguir y le dices cómo lo va a conseguir, y tú has creado confianza hablando con tu cliente y realmente creando esa conexión, puedes vender todo tipo de productos. Y te lo digo yo, que he vendido productos de más de 10.000 euros. Un besazo enorme, espero que te sirva todo esto. Y si algo te ha resonado o si algo te suena de lo que te he contado, por favor déjame aquí un me gusta, en comentarios, qué te ha parecido y qué vas a aplicar de esto que te cuento. Un besazo enorme, que tengas un día guau. Mua!